De repente veo ahí un tipo que no había visto con sombrero. No, ven, ven, para que venga a saquearla. Y esos pelos de loco no pueden ser de nadie más más que de mi hijo. A ver, hijo de la chingada, pendejo. ¿Qué hace aquí? Mi papá me descubre y en la barra. A ver, escuinkle, sóplame, porque ahí sí no se lo voy a permitir, ¿eh? ¿Qué haces aquí, güey? Está limpio, niño. Pasó el alcoholímetro. Pero, ¿quién lo dejó entrar y por dónde se metió? Me van a cortar la cabeza. ¿Quién te metió? Yo, la puerta abierta. La puerta estaba abierta. La puerta siempre está abierta, pero a ver, ¿de qué hecho? Poco a poco se le nota una sonrisa en la cara. Tengo como el ímpetu de hacerme el serio y de regañarlo, pero pues me acuerdo lo que yo era a su edad y este es un lindo a comparación de lo que era allá, ¿no? Oye, güey, tu mamá me va a matar. Pero no, no le digas. Bueno, tú no le digas. Robertito, lo que pasa en Acapulco se queda en Acapulco, ¿ok? Mi mamá nunca se va a enterrar. Ya me enseñaron a perrear. ¿Quién? Ay, ay, ay. Este va a salir tigrito, ¿eh? A ver, ¿no? No mames, Robertito, güey. Por un lado, me da gusto que empiece a despertar siempre y cuando no empiece con alcohol y esas cosas, porque eso sí, no me gusta. Qué bárbaro, ¿eh? Estoy viendo a una Argentina súper linda, súper linda. Le prometí a Dios que me iba a portar bien. ¿Cómo te llamas? No, ojo. Yo me llamo Ibón. Tengo 25 años y soy de Argentina. ¿Y cuánto tiempo llevas en México? Llevo tres años. ¿Sí? ¿Ya conociste el Caribe? ¿No conoces Cancún? ¿No conoces Tulum? Mi amor, no has vivido. No has vivido en este país entonces. La piel que tienes. Me encanta. Nunca vi un hombre así. You are the next chapter, baby. ¿Sí? Yes, you are. La Argentina esta, Ibón, ella me está tirando rayos X con la mirada. Lo tengo que conocer y lo estoy viendo y me encanta. Bye, mi amor. Bye. La tentación siempre es muy poderosa, pero prometí al patrón. ¡Pasó la litros! Mira, primo, ya estoy aquí atendiendo la banda, ¿eh? Ya llegó la litros. Bueno, la verdad, Eduardo Palazuelos, ¿no? Eso es un apodo que me dice Roberto, nada más por molestar. Qué buen cantón, te aventaste, papi. Está increíble, ¿eh? Oye, qué regalote, güey. No cabe duda que Eduardo es un chef extraordinario. A mi gusto, el mejor chef de México. Trajiste esto del chico. ¿Quieres una? A ver, ¿de qué quieres tú? Quiero comer, quiero comer. Ya llegó la judicial, güey. Ya llegó la judicial. Ya llegó tu vieja, güey. Pues llegué y lo vi rodeado de mujeres y dije, Ñangale, le voy a dar un pellizcón en la nalga. Que se diviertan, pero tranquilitos. Estaba marcando su territorio, ya sabes. Nos vamos a operar, ¿eh? Claro. Nada de que te vas y que los niños, ¿eh? Todo el mundo me quería enjaretar a mí, a los niños, y que yo los cuidara hoy en la noche. Y dije, no, pues oigan, yo sí quiero ir a la fiesta. Digo, tampoco ya soy la mamá viejita que se van a quedar a cuidar a los niños.